Una noche, un oyente llamó al programa Milenio 3 de Iker Jiménez y explicó una anécdota. Una madrugada conducía de Peñíscola a Tarragona y al pasar por una carretera se dio cuenta de que había una familia vestida con ropa de verano que parecía querer cruzar aunque no se movían. Al pasar delante de ellos se dio cuenta con horror de que además no tenían cara. Despertó a su mujer que dormía en el asiento de al lado y ella, consultando los mapas, se dio cuenta de que estaban pasando por la zona de los alfaques. El 11 de julio de 1978 un camión cargado de propileno estalló delante del cárpin los alfaques al sur de Tarragona, matando a más de 200 personas. Las imágenes de los cuerpos calcinados dieron la vuelta al mundo. A partir de ese momento en las poblaciones cercanas empezó a correrse el rumor de que tanto en el arcén como en la playa podían verse figuras, espectros, personas en bañador que vagaban sin sentido y que no tenían rostro. Estas imágenes se llamaron los niños del cubo porque ellas incluían a muchos niños que llevaban cubos para jugar con arena. ¿Qué son esas apariciones? ¿Son fantasmas? ¿Son espíritus? Muchos parapsicólogos consideran que son impregnaciones, recuerdos del pasado que impregnan una zona en la que ha habido un gran sufrimiento y una gran catástrofe. Sería como entrar en el coche de un ex fumador y percibir todavía el olor a humo. Sea como fuere, los alfaques siguen siendo hoy en día una de las zonas de España con mayor actividad paranormal. Si quieres saber qué fue del camping lee mis comentarios más abajo o vete a mi página